Saludos, nos encontramos junto al nuevo asistente de los Leones de Ponce, nada más y nada menos que Johnny Caraballo, quien en su momento como jugador vistió los codores de la ciudad señorial con mucho orgullo. A principios de la década de 2000, Johnny, háblame sobre esta experiencia, vuelves acá a la ciudad señorial, ¿cómo te sientes? Pues primeramente bien contento por estar aquí en Ponce, ahora haciendo funciones de coach con Wilhelm Canning. Pues mira, una experiencia bien gratificante porque, bueno, nosotros, en los sueños de nosotros siempre estuvo estar en algún momento en Ponce, pero nunca pensamos que hubiese sido tan pronto. Y nada, bien agradecido de esta oportunidad de los apoderados, de Mila y los muchachos, y nada, venir a darle el 100% como siempre lo hemos hecho nosotros como jugadores y ahora como coach. Según lo percibido en la conferencia de prensa, fue una decisión difícil para ustedes por lo logrado en San Germán. Háblame sobre ese proceso y cómo llegaron a esa conclusión. Pues mira, nosotros, que nosotros hemos sido siempre jugadores desde categorías menores, bien agradecidos con las oportunidades que el baloncesto a nosotros nos ha dado. Nosotros, una decisión bien difícil porque San Germán, nosotros hicimos un trabajo donde San Germán estuvo bien contento con lo que se hizo. Obviamente, rescatamos un equipo que, aunque era de la Liga, se entregó, ese pueblo se entregó nuevamente a lo que era la franquicia de los Atléticos de San Germán, que es la cuna del baloncesto. Y se hizo un gran trabajo y tú poderle, de un año a otro, salir sabiendo de que hiciste un buen trabajo, pues, obviamente, esto es un negocio y pasan muchas cosas. Obviamente, lo que pasó con María y todas estas cosas que sucedieron este año, pues, impidieron, quizás, en que nosotros pudiéramos estar nuevamente en los Atléticos de San Germán. Y hoy, deseamos el mayor de los éxitos en la próxima temporada y un honor y un orgullo tenerla acá de vuelta. Gracias a ustedes y, pues, bien agradecido y contento por estar aquí en Ponce y dar lo mejor de nosotros.